En la que es, te reconozco, paloro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Miércoles 10 de octubre del 2018. Tenemos el día de la serpiente espectral. Buluk, Chichan. El kin 246 de los 260 kines o días del Solkin. Con el tono lunar 11, las dos barras y el punto en numerología maya. Buluk, disolvemos, liberamos para alcanzar el propósito que nos marca el águila. Me, ser más compasivos, más compasivas, brindar servicio, cambiar la forma que vemos las situaciones y las situaciones cambian de forma. Y lo hacemos a través de la serpiente Chichan, elevando nuestra Kundalini, nuestra serpiente interna, prestando atención al cuerpo físico. El cuerpo físico habla. Y respondiendo a las situaciones, en vez de reaccionar, la serpiente Chichan, es el sello maya número 5. Es muy importante en la cosmovisión maya. Podemos ver que se hace alusión en las zonas arqueológicas, en grabados, pinturas, esculturas. Una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra y se relaciona a lo terrenal, a lo material. Nos recuerda que el dinero, las posesiones no son malas. Se nos enseña que para ser espiritual hay que vivir en carencia. No, puedes poseer todo lo que quieras. La cuestión es que las cosas no te posean. Porque entre más posees, más poseído te vuelves. Así somos como seres humanos. Nos perdemos en el maya, en la ilusión y sentimos que la verdadera felicidad, el éxito, depende en la acumulación de bienes materiales. Nacemos sin nada y nos vamos sin nada. Utilízalo, pero la felicidad no depende de alguien o algo. Es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no has logrado en ti mismo, en ti misma. Si sientes que tu felicidad depende de alguien más o de algo, vas a ser infeliz toda tu vida. El cuerpo, el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es a través del cuerpo físico que elevamos nuestra conciencia. El cuerpo habla. Sentir las emociones, pero no consentirlas, evitar reprimirlas, porque a menudo, cuando reprimimos las emociones, se somatizan en la enfermedad. Un buen día para responder, más que reaccionar. El instinto es maravilloso, pero a menudo instintivamente estamos reaccionando en vez de responder conscientemente. Elevar la energía sexual, la mayoría confundimos amor con sexo, y no es así. Es una energía maravillosa creativa, pero a menudo la mal usamos. El tono número 11, numerología maya, las dos barras y el punto espectral, puluk, es la vibración de la liberación, de disolver, soltar, soltar. Creencias que nos limitan especialmente, no vemos las cosas como son, la vemos como somos, y dependiendo de nuestras creencias, son nuestros pensamientos y son nuestras emociones. Las creencias son contratos familiares que nos inculcaron la sociedad, nuestros padres, en la escuela, etc. Es importante abrir nuestra mente, soltar aquello que solamente frena nuestra evolución, practicar el desapego hasta del desapego mismo. Y el desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. Nuevamente, se duplica la energía porque guía a la serpiente, chichán. Canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, los días serpientes, la energía puede estar muy alta. Evitar manipular, controlar a los demás, cada quien tiene un camino. Escuchar a nuestro cuerpo, disfrutar de este plano material, hay muchas cosas hermosas. Pero ver que es una ilusión, es un maya, no nos perdamos, realmente somos una fotografía. Eventualmente vamos a trascender y nos van a ver en fotos, en imágenes, y eso es lo que dejamos. Y realmente, nuestro legado, lo que vivimos, cómo nos van a recordar. Y es maravilloso, el alma es eterna, pero esta experiencia física tiene fecha de caducidad. Conéctate con tu cuerpo, ámalo, un buen día para prestar también atención a los alimentos, ¿verdad? Personalmente sigue lo que sientes que te hace bien. Tranquilos, 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 ve nada más esto. Hoy operan a maya. Terminando este video, la llevo con el veterinario para que ya tenga su operación. Y bueno, agradezco infinitamente todo el apoyo. Y continuamos en la onda encantada o trecena maya de El Águila. Me, estamos en el peldaño once, nos faltan dos peldaños más para terminar. Trece días que marca el propósito El Águila, que es la visión planetaria, es la compasión, es el servicio. La mayoría de las personas ya no hemos perdido la compasión, por eso somos seres humanos. Compasión para los demás, para los seres de la naturaleza, para otras personas. Tranquila, 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 ¿ok? Tranquila, ya te veo sumamente agitada y... Se la pasan andando de vueltas y todo. Brindar servicio. Ver las posibilidades. El Águila es esa mente nítida. Utilizar la mente como herramienta maravillosa, pero no dejar que la mente nos utilice como la mayoría. La mayoría de las personas, la mente nos maneja, en vez de manejarla, el ego, ¿verdad? Es trascender el ego. Muchos maestros le llaman la mente la loca de la casa, ¿verdad? Y es que realmente es así. Si no la manejas, puede ser todo un conflicto. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. No hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias energéticas, acerca de la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tu propósito, cuáles son tus dones, cuáles son tus retos, tus desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. E-book de más de 50 páginas, ya, 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 con información valiosísima, años de investigación literalmente, y una lectura en video para que puedas ver varias veces, 35 minutos compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. Si te interesa, visita astrologiamaya.com, hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Les pido una oración, una intención, sé que todo va a salir bien con maya, pero siempre que ponen en anestesia y eso, pues, ya saben, puede pasar algo, pero sé que no va a ser así, y una oración nos va a ayudar por maya y que todo sea bien. De esa manera ya tuvo a sus bebés, y ya aquí como perrita que luego pasa mucho tiempo en la calle y eso, con tantos perros se vaya a embarazar, ya va a empezar el celo muy pronto. Gratitud infinita. Gracias a todas las personas que han apoyado, Adriana Gurría, María Elena Acevedo, Claudia en Playa Malorca, Leonardo, Mónica Montemayor. Gracias, gracias por lo que me han apoyado, para su manutención, para la cirugía y todo eso, lo agradezco infinitamente. Un fuerte abrazo. Hay un junacú, heba maya, emajó.